¡Hola! Bienvenidos a uno directo, bienvenidos a la Superliga Spectral, bienvenidos a este modo carrera con el Cork City. He empezado un poco más tarde, bueno, he empezado ahora de siempre, pero he entrado al directo un poco más tarde porque estaba jugando al Horizon Zero Dawn. He hecho una pausa, he terminado justo hoy 25 y bueno, pues eso. Pues me he ido a comer algo, la verdad. He comido algo rápido antes de entrar. Buenas, bienvenidos, vamos a comenzar hoy Superliga Spectral, episodio número 5 y creo que el final de temporada, creo. Vamos a hacer un repasito, ¿vale? Porque quedan 14 jornadas y claro, si no me están despidiendo cada 2x3 en principio hoy, vamos a acabar la primera temporada. Estamos en el mes de febrero, pero claro, no estamos en ninguna copa y son 14 partidos de liga. Entonces yo creo que lo más normal es que acabamos en el día de hoy. Lo dicho, al final, si no me despiden, pues vamos a acabar hoy seguro. Si me están despidiendo todo el rato, pues igual se alarga un poco. Pero bueno, yo creo que terminamos hoy, sí o sí. Sin más, bienvenidos. Gracias por acompañarme aquí un día más. Hemos estado hoy a las 4, hace un par de horitas, un par de horas, tres, reaccionando al Pokémon Presents. Con ese nuevo Pokémon Diamante Brillante, Pokémon Perla Reluciente. Y la nueva entrega, ese juego de Leyendas Pokémon Arceus. Muchas ganas de Leyendas Pokémon Arceus, eh. Muchas ganas. Muchas ganas porque parece que va a ser algo muy diferente. Y me gusta, me gusta y quiero verlo, eh. Quiero verlo. Lo veremos aquí en el canal, por supuesto, los tres juegos. Seguramente lo veremos en el canal. Así que... con muchas ganas de que llegue ya a finales de año, tío. Finales de año. Queda mucho, queda mucho tiempo todavía para que salga, pero... Con ganas, sí, con ganas. Con ganas. Me ha metido mucho hype el directo. Seguramente tengáis un resumen reaccionando a ese directo. O, bueno, un resumen no. Tengáis la reacción en el canal de YouTube subida. Si no soy mañana. Bueno, volvemos con nuestro Cork City. Con la superior espectral, con la madriguera. Con este once. Con Jean-Louis Gouffon. Con Nedelec. Con un González que de repente lo metemos en banda y parece que funciona un poco mejor. Con Ossien que tiene que pasar al centro del campo porque salió Coleman, salió no sé quién. Y somos un desastre. Defensa del Pino Mago, Pfeiffer, Clark, Alan Kulibaly en los carriles, Galvin en derecha y, por supuesto, Waman, y tú caes en punta. No sé qué podemos hacer con este equipo, pero tenemos que intentar seguir sumando puntos de vez en cuando. Y yo os voy a poner una predicción. By Happy. By Hype. By Hype Spectre. Hoy soy By Hype Spectre. Bueno, chicos, Super Liga Spectral. Super Liga Spectral. Gremio. Vale, para la predicción. Victoria Empate. Victoria Empate o Derrota. Vale, V. Victoria Empate. O Derrota. ¿Sumaremos puntos contra Gremio? No lo sé. Lo veremos. Puedes simular rápido que aquí tienes a bufón de portero y eso hace que puedas ganar más en simulación rápida. Vale, pero vamos a ver un poquito de visual, ¿no? Un poquito de visual. Un poquito de visual y si vemos que de repente va un poco bien, pues metemos rápida. Pero contra Gremio, por ejemplo, es uno de los equipos de esta zona baja. Yo creo que es un equipo contra quien se puede puntuar. Entonces, vamos a entrar al partido. No voy a hacer ningún cambio porque no es que esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos y... Y podemos probar algún partido de Jeritex, pero para este primero. Gremio no es uno de los grandes rivales de la liga. Ya en el primer partido creo que estuvimos cerca de puntuar. Vamos a probar. El portero con buena media tiene ventaja en simulación rápida. No sabía de eso. No sabía de eso. Pues es interesante eso. Muy interesante eso. Pues... Vamos a ver. Vamos a ver qué tal va este partido. Aunque ya bufón. No sé si lleva dos o tres partidos o algo así. Y vimos que para. Vimos que para. Bufón para. Bufón para, eh. Y eso es importante. Bufón para, pero no puede pararlas todas. Se acuerda al primer palo de... Mira, para. Qué mal defendido. Chicos, hay que... Hay que espabilar. Hay que espabilar. ¿Qué hacemos? No. La Guamanguituka con Nedelef. De nuevo, Guamanguituka pierde. Pular. No me tomo los puntos. ¿Por qué? Bueno, ya jugaba Nedelef. Ha acabado perdiendo. Bueno, con balón nos estamos acercándonos al área, al menos. Nos acercamos al área. No perdemos el balón rápido, sino que estamos... Nos acercamos al menos al área rival. Que después fallemos. Pero bueno, algo es algo. José Balón. Culíbal iba a llegar. Ha sido falta. Clarísima. Si miras la medida de los porteros del resto de equipos, puedes saber qué partidos en simulación rápida hacer. Claro, porque se influye la de mi portero, que es buena. Y influye también la de que el resto sea mala, ¿no? La música está un poco alta, creo. La música está igual que siempre. La música está... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gol de Galvin. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Gol de Galvin. Marcamos a Gremio. La música... A ver, decidme el resto, pero la música la tengo como esta igual que siempre. Voy a bajar un poco, pero... Voy a bajar un poco más, pero... Pero creo que estaba igual que siempre. Pues ha marcado Galvin. No, no, no he visto nada, la verdad. No os voy a engañar. No he visto nada. Estaba mirando chat y... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chicos, chicos, chicos. ¿Qué ha sido penalti? ¡Uy! Chicos, chicos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? Chicos. Chicos. ¿Qué es esto? Una oportunidad ha tenido Gremio. Es que claro, es que el primer gol... Ni siquiera lo cuenta como oportunidad porque ha sido un tiro. Al primer palo. Sin ángulo, sin nada. Haciendo gol. No estaba mirando, pero vamos, lo último que había visto era un disparo del jugador de Gremio. Y de repente ha pintado penalti. Hombre, ya en esta temporada no creo que vayamos a levantarnos mucho, Llegui Test. Pero, venga, para el siguiente partido probaremos en simulación rápida. A ver qué tal va. Con nuestro bufón de... De portero. De momento Gremio, un gol en una jugada que no ha sido ni siquiera oportunidad considerado por el juego. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Paró el tiro de 100. No, de 100, no. De González. Ha sido González. Tío González, el que ha conseguido llegar a la posición de tiro, ha salvado el partido de Gremio, tío. Mira, somos malísimos, pero en este partido... Hemos sido mejores, tío. Por oportunidades hemos sido mejores. Tres oportunidades hemos tenido nosotros. Solo una, Gremio. El penalti, porque el otro... El primer palo. Juanquinto que ha entrado, le toca para Ossien. El pase de Ossien, demasiado largo va a llegar el portero, va a llegar... Anjos. Rafaelito Anjos. 173 el partido, debería entrar. ¿Debería entrar a empatar o qué? Ha estado feo, ¿no? Es que ha estado feo. No, no. ¡Uy, bufón, bufón, hijo! ¡Qué salvada de bufón! ¡Qué salvada de bufón, tío! Pues ahí sí lo ha tenido Gremio. Ahí sí lo ha tenido Gremio, que de momento me está ganando con bastante suerte. Ay, sí, 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 sí que va a llegar, sí que va a llegar. Qué bien tocamos. Qué bien tocamos ahora de repente. Pues siguen tocando para Galvin. Balón para Aló. Ay, Aló, tenías a Ossien atrás solo, tío. Se ha equivocado, Aló, se ha equivocado. Se ha equivocado, pero buen partido, ¿eh? Aunque perdamos, el partido es bueno. El partido es bueno. Hemos tenido oportunidades para ganar. Y esto es una cuestión de suerte. Bueno, bufón. Bueno, bufón, ahora va a aparecer bufón aquí para salvarlo todo. ¿Para cuánto Pokémon Snap o Café Mix? Tremenda mierda. Tremenda mierda. Estaba en el directo y estaba deseando que acabasen esos dos. Te lo juro, estaba deseando que acabasen ya con Pokémon Snap o Pokémon Café Mix y no sé qué mierdas. Y que empezasen con lo bueno. Chicos, perdemos contra Gremio. Yo creo que de forma injusta. Creo que de forma injusta hemos perdido. Bueno, derrota contra Gremio. Y vamos a probar contra Fenerbahce en la siguiente jornada. Hacer una simulación rápida. A ver qué tal. A ver qué tal una simulación rápida. Prueba ahora cinco simulaciones rápidas sin guardar. A ver si tiene más suerte. Cinco me parecen muchas. Pero venga, vamos a probar... Tres. Vamos a probar el truco este de portero de simulación rápida. Cinco me parece demasiado, pero vamos a probar tres. Tres. Tres partidos de simulación rápida. Así, rápido, rápido. Simplemente tres partidos. Confías en mí. Confío en Diller y de esto. Empate a uno. Empate a uno. Vamos a probar tres, tres. Así rápido. Así rápido. Me baja la valoración de manager. No estamos para que me bajes la valoración de manager después de conseguir un empate. No estamos. No estamos para eso. Me vería obligado a replantearme mi futuro. Pues sí, hijo. Pero si eres malísimo. Si te tiraban y tocabas balón siempre y entraba. Que siempre ibas a tapar y no te apagas nunca. Tocaba y siempre entraba el balón. O sí, hijo. No empieces ahora a quejarte de minutos ni de tonterías. Y la valoración de manera que no me baje. Que no me baje. Que no me baje porque es que no. Aquí he parado para más. Algrac, 160.000. A ver, ¿qué hacemos si se consiguen resultados interesantes? ¿Mantenemos esto de... ¿Mantenemos los resultados de estos tres partidos que vamos a hacer? Preguntale, Charles, ¿vale? Si conseguimos resultados positivos, ¿los mantengo? ¿O vuelvo para atrás y lo vuelvo a intentar? Por cierto, Juan Manituka ha cambiado de posición. Pues de momento ya un empate es un resultado bastante positivo. Ya un empate solo es un resultado completamente positivo. Juan Manituka es el que se me ha olvidado poner este plan de desarrollo. Lo pusimos extremo para subir su rendimiento defensivo. Ya lo tiene en alto. Y ahora ya que vuelva a la posición de delantero. Y a ver que le entreno. Este, mira. Este es el suelo de finalización. Posición de ataque. Potencia de tiro. Precisión de falta. Interesante eso. Interesante eso. Que Juan Manituka sea lanzador de faltas. Predicción. Predicción, sí. Voy a contestar a la predicción anterior. Predicción anterior. Ha sido una derrota. Vamos a ver qué tal. Sigue así con Quickly Sims. Pues venga, vamos con Quickly Sims. Contra CSK de Moscú. Mirad datos, eh. Perdemos el partido, pero mirad datos, eh. Me quito cámara. Cinco tiros, tres oportunidades de nosotros. Cuatro tiros, dos oportunidades de CSK, eh. Que no se ha ganado el partido, pero... Pero porque no hemos tenido suerte. Hemos ganado el partido porque no hemos tenido suerte, eh. Pero por ocasiones. Ocasiones. Hemos merecido a nosotros. Me vuelvo a bajar a la valoración de manager. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a pegar una avanzada rápida hasta el partido contra la CSK. Eh, contra la Esparta, perdón. Aquí en Feyev tiene 78. Por eso has perdido. Puede que sea eso. Puede que sea eso. O puede que no tenga nada. A ver, McGrath vendido. Oferta por cargo. Oferta por no sé qué. Vamos a hacer el tercer partido. En mi rueda de prensa ni nada. Voy a hacer el tercer partido. Y... Vemos un poquito por dónde va esto. Por ejemplo, Esparta de Moscú tiene en portería a Selikov. ¿Quién es Selikov? Nadie. No es nadie este. Ahí leís Selikov. Pero no es nadie. No existe. Es un jugador que no existe. Es un animal en el estado. ¿Devolución rápida contra Esparta de Moscú? No. Vete a uno. Vete a uno. Ah, no, no. Ha jugado Maximenko. No el tío este, eh. No ha jugado Selikov. No, no, no. Ha jugado Maximenko. Maximenko sí que lo conocemos y es un poco mejor. Chicos, ¿qué hacemos? Vale, pregunta en el chat. González Extremo. Eh, William, sé que estamos con unos problemas. A ver. Encuestra en el chat. ¿Qué hacemos? Mantén resultados. Mantén resultados. Eh, repite. Repite los tres en sim visual. Bueno, en sim en simvis. Bueno, encuesta, ¿vale? Vosotros decidís ¿qué queréis que hagamos? Si mantenemos estos resultados de simulación rápidas o si eh, repetimos los partidos de simulación visual. ¿Los resultados? Pero bueno, se han sido dos empates y una derrota y derrotan un partido en el que hemos tenido más ocasiones que el rival. La valoración de manager ¿qué tal? Sigue bajando, bueno. No quiere que ganes de ninguna forma. A ver. Es que somos el peor equipo del mundo, tío. ¿Pero se está viendo el once? 58 de media tiene 100. Apostáis por mantener resultados así que voy a ir negociando esas ofertas que han llegado. Ha habido uno que MacGuard parece que lo he cerrado ya, ¿no? Sí. MacGuard va a salir del jugador de la cantera por 160.000 euros. Buena venta. Después tenemos a Carbo. Dos ofertas tiene Carbo. Dos cuarenta, dice. Vale. Me voy a pedir... Bueno, esto ofrece dos treinta... Dos treinta a dos cincuenta. Y al otro equipo le voy a pedir. Vale. Dos treinta a dos cincuenta por Carbo. Veremos qué equipo paga más. Yo creo que puede llegar a dos cincuenta perfectamente. Y después tenemos aquí a Bendoile. Diecinueve mil euros. Ah, pero con un intercambio. ¿Qué le hace pensar al Thin Arps que a mí me interesa Alan Foley? Segundo delantero de cincuenta y tres a media de treinta y un año. Lo siento, pero va a ser que no. Y según lo que dice ahí entre setenta... Entre setenta y cien mil. Entre setenta y cien mil por este jugador. No sé qué valor tiene. Ochenta. Incluso el mínimo no tendría que haber puesto setenta, tendría que haber puesto más. Han llegado más mensajes antes. No le he hecho mucho caso porque no sabía si iba a seguir o no. Vale. Informe final sobre Sekibika. Y es si Sekibika. Ah, bueno. Este es el que nos marcó 28 goles con el Gran Tassalari. Y un susto. Este jugador me lo recomendaba este dispara a fichar, pero... Pero no quería venir o no teníamos dinero o algo pasó por ahí. Bueno, habéis votado que mantengamos resultados. Es que mantenemos resultados. ¿Quieres que te echen en la valoración final de la temporada? No sé. ¿Habrá nueva serie del Valladolid en Football Manager? Sí, habrá. Ya lo he ido comentando durante esta semana. La semana que viene no va a haber directos. La semana que viene no va a haber directos. Bueno, a ver, va a haber directos. Va a haber directos al derbi. Directo para el derbi. Creo que directo para el Real Madrid y Real Sociedad. Y para el Barça-Sevilla de la Copa. Pero no va a haber directos de Football Manager ni directos de FIFA. Así que sí, habrá serie de Valladolid, pero habrá que esperar un tiempo. Igual que habrá que esperar un tiempo con el comienzo de la segunda temporada de la Superliga Spectral, el comienzo de la tercera temporada del Multiverso. Cuando esté la temporada del Multiverso ha empezado. Bueno, da igual. La semana que viene no va a haber directos. O no va a haber directos de FIFA y Football Manager, mejor dicho. Por aquí a O'Connor. Pues lo he cambiado a Carrilero. Al final estamos jugando con Carrileros. Nos permite esto subir sus filigranas. Aquí otro jugador, Jack Clark. A esto lo vamos a cambiar a lateral. Simplemente por ir subiendo rendimiento ofensivo e ir entrenándole otros atributos. Y a Carbo también lo hemos cambiado a Carrilero Derecho. Carbo que también esperemos que salga del equipo. La edad del canterano. Seidú, Seidú Endao. ¿Qué ha sido de él? El día que este jugador cumpla 16 años lo celebraremos por todo lo alto. El que sí los ha cumplido es Eoin Mulholland. Mulholland. Este sí ha cumplido los 16. Y este, mirad el potencial que tiene. 85 a 91. Medio centro defensivo. Ya tiene 5 de filigranas, 5 de pierna mala. Más cosas, dame más cosas, más cosas. ¿Qué más tiene este jugador? Pues mira, de momento tiene que... El entreno a medio centro, ¿qué tal? 87 semanas. Vale, entrenamiento a medio centro, como que no. Pero es que yo estoy jugando con medio centro. Pases. Pase largo, 58. Pase corto, 52. Al revés. 58 es 62. Vamos a hacerle el cambio de posición a medio centro. ¿Lo subo al primer equipo a este o qué? Subimos a Eoin Mulholland al primer equipo. Con el cambio de posición, claro. Vamos a buscarle ese cambio de posición. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, que lo vamos a subir al primer equipo. Vamos a subirlo al primer equipo porque es que tiene nivel para ser incluso titulares. A ver, este jugador se perfila ahora como una opción muy interesante. Tyx... Bueno, yo creo que se cae David. Se cae David del banquillo. David, lo siento mucho. Adiós. Y entra Mulholland. Zurdo. 16 años, metro 81. 66 de ritmo, 64 de físico. Vamos a comparar con Oshien, por ejemplo. Comparamos con Oshien, mismo ritmo, peor tiro, no muy interesante tiro, mejor pase, bastante mejor pase, regate prácticamente igual, un poco más de defensa, un poco menos de físico. A mí, a mí, Mulholland, me convence. A mí me convence bastante como opción. ¿Y si este es el libro y Pfeiffer en medio centro? Pfeiffer tiene menos pase, Pfeiffer tiene menos atributo de pase. Bastante menos. Sí, 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 he visto los beats y ahorita, pero que he visto que es un tochaco gordo ahora cuando entramos a partidos. Mulholland, mira, Oshien es un jugador que me gusta bastante, pero vamos a dejarlo en la recámara. Vamos a dejarlo en la recámara. Porque Oshien de velocidad con Clark va Oshien mejor que Clark. Vamos a dar entrada a Oshien como central. Vamos a dejar a Clark un poquito fuera. Un poquito fuera. Vamos a probar cositas, a ver qué tal funciona esto. Bueno. A ver qué tal va. Hemos tenido ya hoy cuatro partidos, nos quedan diez para acabar la temporada. Lo mejor es fichar a muy jóvenes con poca media, siempre tanto libres como de otros equipos. Si suben rápido y si simulas incluso rápido, ganas mucho más. Eso sí, lo he comprobado. Solo teniendo un portero muy joven de 62, he ganado casi todo en simulación rápida en cuarta y tercera en modo carrera distintos. Pues sí, parece que la teoría esa que tú dices del portero parece que funciona, porque estos partidos, estos resultados en simulación rápida, sin Buffon no se conseguían ni de coña. Hemos empatado dos partidos de tres. Es que eso... Es que eso no lo hemos conseguido... No lo hemos conseguido antes. Sin Buffon. Plantilla. Voy a encender la luz que veo que ya estamos aquí a perdernos un poco. Dos cuarenta, dos treinta y apagarle dos cincuenta. Predicción para este partido. Pero si después a la predicción no me cuesta nada, de lo que es. Yo pongo la predicción si quieres, a mí no me cuesta nada. Mira, podemos hacer una predicción de cuántos puntos voy a sumar en los próximos tres partidos. ¿Os gustaría una predicción así? Puntos que voy a sumar en los próximos tres partidos. Y doy dos rangos. ¿Queréis algo así? Por ejemplo, podríamos poner más de tres en uno, lo que incluiría una victoria. O tres o menos. Bueno, sería tres o más porque tres empates también sería bueno. Mira, venga, vamos a hacer una predicción. Vamos a hacer una predicción, ¿vale? Venga, eh... Tres jornadas, eh. En tres jornadas ¿cuántos puntos voy a sumar? A ver, puntos en tres jornadas. Vale, puntos en tres jornadas. Eh... Tres. O más de tres. Menos de tres. Menos de tres quiere decir, por ejemplo, pues... dos empates y una derrota serían dos puntos. Menos de tres. Un empate y dos derrotas. Pues... Menos de tres. Si perdemos los tres partidos también será menor de tres. Tres o más quiere decir, como mínimo, tres empates, por ejemplo, o una victoria o dos derrotas. ¿Vale? Así que ahí tenéis esas opciones. Tres. Menor de tres o... Lo voy a poner bien. Mayor... Mayor o igual a tres. ¿Vale? Mayor o igual a tres o menos de tres. Mientras sigo negociando este traspaso. Carbo parece que va a salir por 250.000. Vale. Han aceptado dos equipos para dar 250.000. Después tenemos a Davies. Eh... Davies... Davies, 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 Davies. ¿Davies qué? Me está sobrando, ¿verdad? Davies, a ver, ahí el chat. Davies me está sobrando, ¿verdad? 66 de potencial. Ah, Davies me está sobrando. 700.000. Mira, pues voy a dejar 700.000. Igual es un poco locura, pero bueno, voy a dejarlo. Voy a dejarlo a ver si cuela. Y por este me pagan 114.700. Y yo por este he pedido 100. Yo por este jugador he pedido 100. Me parece una cifra muy rara. Voy a aceptar, ¿eh? Voy a aceptar, porque creo que sin negocio algo va a pasar ahí, ¿eh? Es una cifra muy rara. Y yo he pedido 100. Está pagando casi 115. Que tire, que tire. Que tire, que tire. Que tire, que tire para adelante. Vale, pues partida contra el Fula. Vamos a ver el equipo físicamente. Muloland, Nedelef. Creo que hay un poquito de cansancio por aquí, ¿no? Un poquito de cansancio por aquí. 80 de forma Nedelef. Después Muloland está también un poquito cansado, Galvin. Está la opción de Clark. Y adelantado, siguen al centro del campo. Yo creo que lo vamos a probar así, ¿eh? Yo creo que lo vamos a probar así, con Muloland. Y en ese partido contra el Fula, con Areola en portería. ¿Veis? Este partido para la teoría de Jerry Test. Para la teoría de Jerry Test no funcionaría, ¿no? Porque, en realidad, buen portero también ronda ahí los 82. Pero venga, vamos a probar en simulación rápida. Cork City, Fulham. Nos vamos calentitos para casar. Nos vamos calentitos para casar. Tienen a Areola cedido. Sí, sí, tienen a Areola, lo sé. 84. ¿Tanto tiene a Areola? Tanto no tiene, a no ser que haya subido. Ojo, actualización del ojeador. ¿Qué me traes? Isaac Richardson. Ojo. Buena pinta. Marcus Bailey. Henry Carter. Y Reggie Morgan... No lo voy a fichar a Reggie Morgan. No lo voy a fichar porque no tengo dinero para fichar muchos más. De hecho, tenía que ir a los dineros para fichar a 5. He fichado a 4. Ah, no. No tengo hasta presupuesto de traspasos, ¿estos? ¿Cuándo te gastas el presupuesto cuando subes? Es que no me he gastado el presupuesto ahora para ficharlo para filial. Y tampoco me he gastado cuando he subido a Mulholland al primer equipo. Pues no sé. Pues no sé. Echemos un ojo a estos jugadores y veamos también, ya de paso, si alguno ha cumplido 16. Va a ser que no. Pero Richardson, MCO, segundo delantero, medio centro. Tiene 63 y media. Y en Dao ya está en 60, ¿eh? En Dao ya está en 60. Y tú en Dao. Cambio lateral, ¿cómo lo ves? 31 semanas. A medio centro defensivo. 50 semanas. No, parece que este jugador es central, este jugador es central. Purísimo. Purísimo. ¿Y qué le estamos subiendo ahora? Pase largo, pase corto. Y además intersecciones, capacidad defensiva, robos. Vale, sí, me parece un buen entrenamiento para 6-2 en Dao. De los que han llegado ahora, Marcus Bailey, lateral derecho. Vale. Mira, pierna mala 5 ya, rendimiento defensivo alto. Que suba el rendimiento ofensivo. Max. Henry Carter, medio centro. Medio centro, mira. El ofensivo lo tiene alto. Vamos a subirle el defensivo. Mejora un poquito defensivamente. Muy poquito a media. Hay que decirlo. Chuck Richardson. Vamos a ver, porque este tiene 63 y media. SMCO. ¿Dónde podríamos meter a este jugador? No es muy rápido para jugar en banda. El cambio de posición a medio centro, que lo he visto como tiene, que lo tiene de posición de secundaria. 12 semanas. No es mucho tiempo. Defensivamente podría mejorar buenos atributos de pase. 62 pase largo, 65 pase corto. Vamos a entrenarlo como medio centro a este jugador. Y por último, Shane Kirk, medio derecho. Yestro. Vale, podría jugar como medio derecho en esa posición de Galvin. Vamos a subirle el rendimiento ofensivo primero. Y ya después nos preocuparemos de lo demás. ¡Suscríbete al canal!